Ayer se casó tontero, mucho lombre reña pano, con una lene porquita que es una linda libreña, va a bailar una boda a la sabrosa marinera, con el rey de los veteos que ya pasó el puente mora. Arana de solar Se armó una derecha arana que dura hasta este momento, todos están muy contentos gozando a mal no poder, se pusieron muy tristones cuando el jarabí llegó, a ponerle guitarra que todo el mundo lloró, pero vino el mal criollo más caranero que nunca, y puso a toda la gente en punto de caramelo, que con este alegre tono no iba a terminar así. Como dijeron a coro, un guay no se baila aquí, con su poncho de colores el guay no dijo presente, que esta música peruana la baila toda la gente. Con su poncho de colores el guay no dijo presente, que esta música peruana la baila toda la gente. En estos momentos entra la mujer de Blacamán, cargada de bambas. Ayer se casó tondero, mucho loco de reña o pano, con una alegre porquita que es una linda libreña, amadellaron la boda, la sabrosa marinera, con el rey de los petecos que ya pasó el puente mora. Se armó una alegre cara, la que dura hasta este momento, todos están muy contentos gozando a mal no poder, se pusieron muy tristones cuando el de Arafi llegó. Con la corres de guitarra que todo el mundo lloró, pero vino el bar criollo más caranero que nunca, y puso a toda la gente en punto de caramelo, y con este diámetro no iba a terminar así. Como dijeron a coro, un guay no se baila aquí, con su poncho de colores el guay no dijo presente, que esta música peruana la baila toda la gente. Con su poncho de colores el guay no dijo presente, que esta música peruana la baila toda la gente.